mil ochocientos cincuenta y nueve suscriptores viernes a la noche y youtube no me deja monetizar entonces no tengo de dónde sacarlos a comer porque ustedes se merecen una buena invitación a comer por ser tan fieles al canal pero youtube no me deja monetizar los vídeos entonces tengo que pagar de mi plata igual tranquilo tranquilo que hoy vamos a lo del pepe resto pub si arreglé con el pepe ahí tranqui porque vamos a hacer unas unas pequeñas chanchadas entre nosotros dos para para que todos puedan comer con nosotros qué pasa el pepe le pagó a gente de otros países ahí para que le hiciera una aplicación pero por pagar poco le dieron una aplicación de desastrosa entonces ahora para comer tenemos que ir a comer mediante código tenemos que pedir la comida mediante código porque el pepe no no tiene un frontend no tiene frontend le tiraron el backend ahí le tiraron un servicio en javascript y le dijeron mira acá te devolvemos la comida te va a quedar en variable y no nos alcanzó el tiempo para hacerte el front vos nos pagaste poco tenés esto pago y bueno qué vamos a hacer vamos a tener que comer así entonces nada ahora vamos a tener que que decirle al pepe lo que queremos básicamente el pepe resto pub nos está diciendo toma la bebida de la variable bebida para entonces tenemos una variable bebida no están nuestras bebidas pero no vamos a estar chequeando una por una mano si está lo que nosotros queremos yo quiero tomarme una coca ahora una buena coca coca cola no no mal piensen con esas cosas raras yo quiero tomarme una buena coca cola si entonces cómo sé si hay coca cola bueno pongo bebida y ahora tengo que buscar algún método de javascript que me diga si un elemento pertenece a esta radio no si un string pertenece o no pues soy vago no quiero buscar a mano una por una el método para chequear si algo pertenece a un array o no se llama includes y para invocarlo ponemos el array en cuestión punto include si ahora este método entre paréntesis le vamos a pasar el objeto que queremos buscar y nos va a devolver si existe o no en este caso le voy a pasar coca porque quiero una buena boca y me devuelve true si includes y entre paréntesis le pongo coca que lo que estoy buscando en este caso el string que estoy buscando como me devuelve true sé que en el menú hay una coca si yo por ejemplo le pongo whisky no sé si puedo decir esas cosas porque creo que es para mayores 18 agua saborizada si yo le pongo por ejemplo agua está saborizada me devuelve false lo que significa que agua saborizada como tal no pertenece al array es importante tener en cuenta que si bien por ejemplo agua pertenece si yo busco la al minúscula me devuelve false porque tiene que coincidir exactamente con el elemento si después vamos a ver igual en caso de que queremos ser un poco más permisivos con las mayúsculas y la minúscula cómo hacer pero por ahora tenemos el método include que está bastante bueno y nos devuelve true únicamente si coincide exactamente lo que estamos buscando con el elemento del array si entonces si queremos buscar si queremos averiguar si algo está en un array o no si tenemos un array y queremos buscar si el elemento está o no está para ese caso si queremos únicamente saber si está o no ponemos punto includes bien estamos claros no bien lo siguiente que vamos a hacer ahora que buscamos una bebida ya le dijimos a vamos a estar más sano hoy hoy vamos a estar más sano y vamos a buscar un agua si un crudo es un buen agua bueno ahora que sabemos que hay agua es hora de pedirle al pp pp traeme un agua pero cuando le decimos pp traeme un agua el pp agarra y nos dice que también querido damean te cuento que tengo el agua pero no sé dónde está te animas a decirme en qué posición de tu array está el agua acordate que los arrays se empiezan en cero entonces si nosotros le decimos cero el pp nos va a dar una pepsi si le decimos 1 el pp nos va a dar una fanta si le decimos 2 nos va a dar un agua si le decimos 3 nos va a dar una coca y si le decimos 4 nos va a dar un batido pero ahora hay cinco elementos pero en un futuro puede haber más elementos tipo millones millones de elementos entonces no podemos estar buscando así uno por uno y contando lo que vamos a hacer es usar un método de javascript así a este método de javascript se llama index of si index of qué sucede con este método se me acaba de cortar la música denme dos segundos que yo sin música no sobrevivo se me cortó en internet en realidad pero bueno posible si tengo un método que se llama index of que hace index of básicamente dado un elemento me devuelve la posición en el array empezando desde cero la posición en array de ese elemento por ejemplo si yo le devuelvo fanta me tendría que devolver 0 1 me tendría que devolver 1 entonces yo pongo fanta me devuelve 1 si yo le pongo coca me tendría que devolver 0 1 2 3 3 me devuelve está bien entonces si yo le pongo por ejemplo agua me va a devolver 2 0 1 2 normalmente lo que se hace es decir let index por ejemplo agua igual a esto sí entonces lo que hago es encontrar el índice de agua que va a ser 0 1 2 y lo voy a guardar en una variable llamada index agua ahora que tengo una variable index agua con el índice de agua yo lo que voy a hacer es decir bebidas y entre paréntesis index agua y me va a devolver el agua así porque acá obtengo la posición en el array el índice en el array del elemento que estoy buscando acá en este caso agua 0 1 2 y si yo digo bebidas de 2 es agua en otras palabras index off me devuelve el número que yo le tengo que poner entre corchetes rectos o paréntesis rectos al array para que me dé este elemento y listo entonces ya hemos logrado pedir una bebida chequeamos que existía con incluso y después le dijimos dame el índice un dato interesante es que en caso que nosotros le digamos algo que no existe por ejemplo un tractor nos va a devolver menos unos antes de que existiera incluso era bastante bastante común que uno dijera mira si esto es distinto a menos uno devolver metro si para chequear si un elemento existía o no en un array antes se le ponía punto index off el elemento y después distinto de menos uno si yo le digo agua por ejemplo me devuelve true porque que que sucede si agua no existe en esta array me devuelve menos uno y yo al preguntar si es distinto de menos uno estoy chequeando la existencia pero está ahora que ustedes tienen el método include ni se preocupen por este menos uno por ahora no bien lo siguiente es comida ya pedimos la bebida es hora de pedir la comida pero hay muchas comidas bueno tenemos por ejemplo papas fritas con huevo frito que es vegetariana no es vegana vegetariana es básicamente que que no tiene carne y vegana es que no tiene ningún derivado de animal por ejemplo un vegano no debería tomar leche porque es derivada de la vaca y así sucesivamente bien entonces hoy nos levantamos dijimos quiero comer algo vegano que no tenga derivado de ningún animal entonces para cuidar medio ambiente lo que tenemos que hacer es únicamente fijarnos en los elementos que en las comidas que son de tipo vegana así decirle al pepe che pepe traeme únicamente se me cortó la música no sé qué está pasando pero bien traeme únicamente la comida que es vegana para esto existe un método se llama filter que hace el filter eliminar o filtrar únicamente los elementos que nosotros queramos y que queremos comida si comida que sea el tipo de gana entonces entre paréntesis le decimos comida a raw función tipo comida entonces dame la comida que cumple esta condición que condición comida tal que sea igual a vegana si estamos diciendo filter filtrame las comidas y dame únicamente las comidas que tengan un tipo de vegana de esta forma únicamente me quedo acá con las que son veganas si se entendió estoy filtrando por una en este caso es un atributo del objeto que tiene adentro de la raya en este caso es una comida que la comida tiene uno la comida es un objeto que tiene tres atributos nombre costo y tipo bien ahora me di cuenta que estoy pobre y solamente tengo 81 pesos entonces necesito comprar comida que valga menos de 81 así que ahora quiero que únicamente me devuelva la comida que su precio su costo es menor a 81 como hago esto bueno acá tengo la condición que es vegana pero además de vegana también quiero que el costo sea menor a 81 como hago eso le digo y si esto es una condición puede ser cualquier cosa esta condición que nosotros queramos y digo comida punto cost menor a 81 menor a 81 de esta forma de esta forma de mi array de comida filtré observen que no se modifica la array original filtré únicamente las que son de tipo veganas y además el costo es menor a 81 pa entonces ahora tengo un problema la verdad que dije no sabes que no quiero no quiero ni siquiera como estoy pobre no quiero ni siquiera preocuparme porque porque elegir así que dadas las comidas únicamente agarrame una cualquiera si dado mis mis comidas agarrame una cualquiera pero que su costo sea menor a 80 que valga que valga menos de 81 como no estoy con mucha plata no estoy como dinero plata es como dinero en mi país espero que ustedes también plata, dinero es tipo un equivalente aunque uno podría decir estoy con poco oro sería como equivalente ¿no? porque el oro y la plata son metales preciosos estoy con poco dinero como estoy con poco dinero dame únicamente una comida cualquiera agarrame una comida cualquiera pero que su costo sea menor a 80 para eso le digo buscame si el fin lo que hace es permitir buscar entonces comidas punto fin nos va a buscar una comida si una comida que cumple una condición comida tal que comida punto costo si comida punto cost sea menor a 70 pero devolveme cualquiera no hay ninguna menor a 70 perdón tenía 81 pesos devolveme una comida cualquiera si buscame una comida tal que comida punto cost sea menor a 81 entonces acá logré elegir una comida menor a 81 ya está estoy pronto pero recuerden a pepe no le puedo pasar las cosas así nomás si si bien el fin hizo lo que yo quería que era encontrarme una comida cualquiera que su costo sea menor a 81 no le puedo pasar esto a pepe así porque pepe se maneja en base variable porque le pagó poco a gente de un país ahí que ni sabe de dónde queda pero pagó poco porque quería las cosas baratas y en vez de pagar por calidad eligió pagar por poca plata y bueno le dieron tipo un programa así vieron gente porque hay que pagar las cosas lo que salen para que no te pase lo mismo que a pepe y está y ahora que hacemos le tenemos que encontrar el índice de esta comida para que pepe sepa que carajo queremos no? entonces para eso lo que hacemos es decirle punto phi index si? phi index lo que va a hacer es buscarte el primer índice que cumpla con una condición y que vamos a buscar? bueno la misma condición de antes una comida cualquiera tal que comida punto cost sea menor a 81 y acá nos dio índice 3 si? esto nos devuelve el índice en el array entonces si yo pongo comidas de 3 voy a encontrar una comida que cumpla esta condición en este caso fruto seco y bueno esos son todos los métodos que teníamos hasta el momento que fueron filter find find index find index index filter ah y includes entonces para hacernos una pequeña voy a abrir un word denme en dos segundos que estoy abriendo un word white word si como sea que se escribe acá está vamos a hacernos un word ah me la abrí en otro monitor no lo voy a traer ahí está entonces vamos a hacernos vamos a hacernos vamos a hacernos vamos a hacernos y vamos a hacernos una pequeña tablita si? vamos a hacernos una tablita todo va a depender de que es lo que queremos entonces queremos queremos buscar por el índice no 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 vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así mejor queremos buscar por el índice si queremos encontrar el índice si queremos encontrar el índice lo que hacemos es usar find index o index of cuál es la diferencia entre find index o index of la pregunta es estamos buscando un objeto complejo digamos por ejemplo como hacíamos hoy por la comida si? que es un objeto relativamente complicado si tenemos objetos así complicados si tenemos que hacer una condición de búsqueda complicada por ejemplo que que el costo de la comida sea menor a 81 y que además cumpla otras cosas usamos find index en general si queremos hacer una búsqueda sencilla como era en el caso este del agua que era simplemente string así no más y queremos buscar que coincida con esto usamos index of búsquedas sencillas del índice index of búsquedas relativamente complejas find index index of es muy rápido está bueno aclarar eso bien queremos saber si un elemento pertenece o no a un array usamos includes ok? únicamente saber si está o no está si queremos obtener el elemento en cuestión usamos find para obtener uno solo como hicimos hoy si? si queremos obtener uno solo usamos find como hacíamos hoy con la comida que queremos encontrar la primera comida que cumpla esta condición usamos esto ahora si queremos encontrar todas las comidas que cumplan esa condición usamos filter entonces en síntesis sería queremos un solo elemento o queremos encontrar un solo elemento el primero que lo cumpla usamos find en caso de que queramos más de uno o todos los que cumplan esa condición puede ser uno o muchos usamos filter eso sería como mi gran consejo para la vida a la hora de tratar con estos arrays y nada espero les haya gustado a mi me gustó recuerden que ahí arriba si? tienen mi twitter y allá arriba tienen mi linkedin pueden seguirme en twitter y en linkedin nos vemos gente ah déjenme ver cuantos suscriptores estamos que momento que momento no lo dejo de sorpresa chau